Saludos mi gente bienvenido nuevamente a un episodio más de su canal de pesca el pez de phishing el contenido de hoy fue el pasado fin de semana estuvimos por el palmar de Ocoa andaba para allá con el demo phishing andábamos pescando en los kayaks todo excelente tuve un fin de semana excelente de pesca el sábado pescamos en los kayaks y no nos fue tan bien bueno a demo le fue bien porque tuvo capturas yo no tuve ni una sola picada demo phishing en slow tuvo una captura de un lane de un lane snapper como de dos libras y pico un lane snapper es un aquí lo conocemos como colorado o mermejuelo y también una cuanta cojinúa tuvo yo cogí un amberja pequeño eso fue fue todo y una cojinúa pequeña también nos encontramos con una pajarera lleno lleno pero llena de albacoras tuvimos tuvimos casteando le como por una hora y no quisieron comer nada estaban comiendo menjuitas unos pesitos que parecen sardinas pero pequeño entonces el domingo lo que hicimos fue que salimos en el bote con pipi el hermano del capitán guineo y teníamos en planes hacer slow jigging en unos puntos que yo tengo en aviones pero no o sea cuando llegamos a los puntos lamentablemente no dimos cuenta de que estaba todo lleno de nasa entonces cuando vimos que no no hubo ninguna actividad haciendo slow fuimos nos pusimos a corricanía a hacer trolling y tuvimos dos dos capturas un wahoo y una albacora pequeña más o bueno como de cinco libras el huahu el huahu tenía 22 libras aquí se conoce regularmente también el huahu como guata para guata en puerto rico se conoce como peto y le voy a dejar las imágenes espero que les guste sigan al demo phishing sigan a admitir en el hooking squad y al pg phishing por supuesto si no están suscritos suscríbanse al canal denle like compartan comenten ahí todo lo que usted quiera comentario bueno comentario malo lo que ustedes quieran alguna pregunta ojalá que le guste el vídeo por aquí le voy a dejar las imágenes ya ustedes saben el pg phishing activo oye acabado de sacar nada más te digo sí y ahí ve el pg mira me prendió la cámara abajo Ahora ya llegué a trabajar ahora Ahora habrá lo�� que se, meñe Dejurgué Dejurgué Leopoldo Estaba Dejurgué Dejurgué ¡Vamos! ¡Vamos a ver chiquito! ¡Escurra tu cabrita vino muerto y después uno quiso pelear! Un cabrita ¿Un cabrita? ¿Nada va a coger ahí? ¿O sí? Espérate Coge la por el fuete por arriba Está bien ahí una vacora ¡Escurra tu cabrita! ¡Mira allí! ¡Mira allí! ¡Tirole para allá! ¡Tirole para allá! ¡No! 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 ¡Nada! ¡No! pero que le dio primero que tu vi? si yo lo pongo de aquí de este lado estaba cerca cuando tengo un perro es rápido porque anda hoy que no se quiera a mi chile, lo llevo yo pongo esta bala de este lado ahí ve el pez no te metas por el motor el va a arrancar de nuevo un guata para nada papá un guata ahí muy bueno papá ehhh claro porque tengo una pelea con la cabeza el va a pelear, tiene que la coja no te preocupes la pelear puede que ya es que morir no te preocupes la pelear puede que ya es que morir la pelear puede que ya es que morir no te preocupes no te preocupes no te preocupes que se te preocupes no te preocupes la matana la matana no te preocupes ya lo teme en los pies ya nada más no quiero que que tu me lo tires en los pies Si Tu debes grabar en vivo para instagram, si yo puedo grabar en vivo si pero queda guardado ahí me gusta hacer la grita me gusta hacer un cariño si porque es algo al paso el como que le dio la bala y brillo ahí abajo ah no pues esta bien tu probando conexión se queda muy bien graba normal probando conexión se queda ahí que estamos hay que estar muy bien no hay que morir no hay que morir el maestro Pipi el capitán el capitán ese se murió que es un diagota la maleta va a la pasar la maleta va a la pasar una poco el va a subir ahí ya no hay que morir no hay que morir no hay que morir yo pensaba que estaba muerto yo pensaba que estaba muerto Tienen que venir para donde yo lo llame. Estamos pegados. No sé que están pegados. Pero por qué no pecan. Por más que tú quieras. No canté mi historia. Es que está bueno. Es que está bueno. Es que está muy grande. Es que está muy grande. Es que morí este. Bola. Delicado para mi hermano Papi Feje. Es el indigno. Me tenía un guan guá pero eso no funciona con lo que andan con Dios. ¡Oh! No podrás ¡Oh! 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 ¡Nada que tú quieras, Capricón! ¡No podrás! ¡No podrás! ¡Oh! ¡Isto allá abajo no está! ¡El color, el color! ¡Oh! ven mi hijo para una cosa, ven ven es para una cosa, ven no es para nada malo está loco, no, veinte libras activo espérate déjame abrir el baile tíralo aquí o allí espérate y con qué con el colorcito ahí aquí hay un cuchillo espérate no espérate con él con la pinza se muere solo no, 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 él lo mete en la nevera una cebra para empezar el día activo en acción no, 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 el capitán está activo el capitán está activo, se metió, metió un brazo entero yo lo vi, está grabado si quiere afondar, digo no, espérate asegurado bueno mi gente eso fue todo por hoy así que, suscríbanse, denle like si les gustó el video y nos vemos en la próxima ya ustedes saben que es el fishing act y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima